Hola amigos de YouTube Este Hoy les voy a mandar un saludo Que me están siguiendo en mi canal Gracias, gracias a ustedes Gracias a ustedes De este canal Porque Mi sueño era Hacer Y pues ¿Y quién se dice? Voy a mandarles más A unos amigos A ver Frank Vallejo Jorge Menda Salgado Y Tubillo Argan Torzuelo Alistuelo Adrián Digo, Adri Ay, espero Vazgan Y León Hernández Arias Gabriel Y Kevin Ernesto Nicolés Este Gabriel Eduardo Artenecillo Freddy Pazberg El Freddy Guapo El Obregón Este Juan El José 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 López Riz Teresa Bolguera Benillo López López Cráf Linda Abra Irem Poderes, Nicodio, y allá viví, hay tantos amigos que tengo, y Warquín, Ruth García, Romano Maldés, y Freddy, Mario Alegro, Juan Salvi, y Reggie Romero, y Uriani, Jenny, Eri Regos, La Guapa, Nina Ramiro, Rosa Hernández, Martín Juárez, Dori, López, Ramírez, Chris Ramírez, Ronoa, Jaime, Miguel Ángel Reza, Dulce, Hernández, Toyboni, Dani, Decupado, Padre Domínguez, Guadalupe, Yesi, Fuentes, Daniela, Sandra, Toyboni, Familia, Fabiola, Torres, Natania, Caoristo, y Chica Fazio, Jessica, Adrián, Guadalera, y soy Chica Luis, Pablo, Irem Poderes, Teresa Mora, Juan, Hernández, Toyboni, Alecito, Campa, Hernández, Marisegui, Boni, Conejo, Kawai, Esper Torres, Matías, Desamaya, Naya, Macías, Caín, Armando, Yiria Camacho, Alex, que mi novio, o el novio de alguien, Bueno, esos son los saludos, espera, papá toca, tú ve, papá, papá, toca, ve, abrirle, papá, Yo ya fui a abrir, yo ya fui a abrir hace ratito, hola, amigos, quiero que me sigan en mi face, Instagram, esperame, Instagram, Bueno, vaya, amigos, bye.